¡Suscríbete al canal! ...como el Hospital Pablo Tobón Uribe están con una enfermedad catastrófica, asfixia financiera ante la falta de pago de los servicios que le prestan al sistema. A diciembre 31 del 2011 a nosotros nos debían unos 104 mil millones de pesos. Terminamos el año 2012, después de hacer muchos esfuerzos, con una cartera superior en un 44%. Sacamos una cifra de 143 mil millones de pesos. Lo grave es que aunque el gobierno ha reconocido la deuda, no garantiza el pago oportuno y efectivo de esta. Pero sí, tenemos que ser muy claros frente a los responsables de pago de las obligaciones de los servicios de salud que nosotros prestamos, que por favor cambien la actitud. O sea, nosotros encontramos que nos dicen muchas cosas que nos van a pagar, nos dan plazos, nos avisan de tiempos, plazos que no se cumplen, pasa el tiempo y a nadie le interesa que no nos llegó el pago. Eso es lo preocupante. No vemos una actitud comprometida ni en las esferas gubernamentales, ni en los pagadores que son responsables de esas cuentas. Tanto el Hospital Pablo Tobon Uribe como todo el sistema de salud antioqueño es incrédulo de las reiteradas promesas de pago hechas por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y de Salud y demandaron mayor seriedad de estos.